No puedes sacarte a alguien de la cabeza, no puedes dejar de pensar en él o en ella, pues estás de suerte, porque hoy te voy a dar tres consejos para ayudarte, para que esa persona piense en ti, por lo menos tanto como tú piensas en él o en ella. El primer punto que te doy para hacer que alguien piense en ti y te extrañe o se arrepienta de haberte dejado ir es, regálale tu ausencia. Y dirás, ¿cómo? ¿Me alejo de esa persona para hacer que me extrañe? ¿Para hacer que piense en mí? Pues sí, baby, regálale tu ausencia a quien no valora tu presencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Las personas casi siempre valoramos más las cosas cuando las vemos perdidas, cuando vemos que se alejan, cuando vemos que ya no las tenemos tan fáciles o a nuestro lado. Y esto duele y es horrible, pero funciona. Y así somos los humanos, vaya la coincidencia. Es más, te aseguro que tú en algún momento viste algo por perdido y dijiste, no, 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 me pongo las pilas y lo vuelvo a recuperar. Pues lo mismo pasa con las personas. Y ahora el punto número dos. Raciónale, raciónale el tiempo y la atención. Yo sé, te encanta, estás enamorada, quieres darle todo, porque así nos enseñaron desde chiquitos y eso está mal. Nos enseñaron a que cuando a alguien nos gusta hay que hacer todo y todo por agradarle. Y no. Perdóname, discúlpame por decirte esto, pero si constantemente das todo, si desde el inicio regalas todo, te entregas por completo con alguien que muy probablemente no lo está valorando o no hizo nada para ganárselo, no van a valorarte. Y te van a dejar ir y van a decir, ah, pues qué fácil fue, para qué me esfuerzo. Es más, ¿para qué le demuestro mi amor si ella constantemente ya lo hace? No ocupo a esforzarme, no ocupo a hacerlo, ella ya lo hace. Y esto es horrible, porque terminas en una situación en la cual tú terminas dando todo y la otra persona termina dando nada. Y el último punto, el punto número tres. Aléjate de él, si ves, que se siente muy confiado de que te tiene. Y esto va de la mano con todo lo demás que te dije. Es más, esta es la clave. Y dirás, ¿cómo que me alejo? Entonces, tu clave es para hacer que me extrañe, es irme, ¿sí? Vete. Es más, ahora vas a permitir que te extrañe, para que te valoren en el momento que te vayas. Y si esa persona, al momento de irte, aquí te vas a dar cuenta, esto es un foco rojo gravísimo. Si cuando te vas, si cuando dejas de darle atención, si por X o por Y te desapareces y ese hombre no va a buscarte, es porque no te quiere. Hacer que alguien te extrañe, la clave siempre va a ser mejorar tu vida. Mejorar tú como ser humano. Y que de esa manera la gente quiera acercarse a ti. No sé si has escuchado, y lo dicen muchas personas, las vibras, las energías. No, es que todos somos energía. Positivos siempre te atraen, la gente negativa te aleja. Es algo parecido. Si crees en las energías, es algo similar y me podrás entender. Cuando miras a alguien muy feliz, muy radiante, te motiva a estar con esa persona. Cuando miras a alguien que está cumpliendo sus sueños, que te está esforzando por ello, te irradia y quieres estar con él o ella. Quieres empaparte de eso. Si tú, es más, la manera más grande de poder enamorar a un hombre, de poder enamorar a cualquier persona, es inspirando. Si tu vida inspira a las demás personas a estar contigo, ya lo tienes casi todo ganado. Y no solo en el amor o en las relaciones, incluso en las amistades, incluso en la familia, atraes lo que eres, atraes lo que generas. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que te haya encantado. Si necesitas desahogarte o simplemente hablar con alguien por un consejo o lo que sea, aquí te dejo mi Instagram personal. Respondo casi todo. Nos vemos en un próximo video.